¿Qué es el celular? La página de pantallas BOE está por lanzar su producto joya, el PhoneBlet, una pantalla de 7,5 pulgadas que funge como celular y tableta pero, ¿cómo es que llegamos a este nivel de evolución en tecnología de telefonía móvil, flexibilidad, el futuro de los celulares? GIF, Washington Post Revolución de la industria El avance tecnológico está sacando el mayor provecho posible a las capacidades de software e inteligencia artificial implementado en telefonía móvil. Cada década vemos un avance revolucionario en esta industria, desde pantallas flexibles hasta lentes de cámaras profesionales, dijo al The Washington Post. Team Biarin, CEO de Creative Strategies Desde luego que dentro del mercado cada marca destaca por ciertos componentes, desde Samsung, quien también anunció que lanzará su celular plegable, hasta el líder de la competencia, Apple. Ahora más que tecnología, se demanda celulares, celulares más fáciles de usar, más cómodos para transportar, y con mejores herramientas en cuestiones audiovisuales y profesionales. El escaneo de rostro o voz, es el futuro de la seguridad móvil. Foto, hablando de manzanas, los retos de la industria El lanzamiento de Fonblet es una muestra de lo que se viene en telefonía móvil. Algunas de las novedades que buscan los consumidores es la seguridad. Por ello el desarrollo en escáneres de huellas digitales, es el diamante en bruto en este rubro. Apple a través de las necesidades de sus clientes, se dio cuenta que el botón de inicio como botón de seguridad por medio de huella dactilar. El futuro es el escaneo por voz y rostro, un reto que progresivamente se ha superado cada vez más. Múltiples cámaras De hecho esta es la novedad, que más llama la atención a los clientes, las cámaras de celulares ya son capaces de competir con las cámaras profesionales en cuanto a alta definición apoyada por varios lentes de distintos enfoques. Tal es el caso del Leica P21 Pro de la marca china Huawei, que incluye una cámara de tres dimensiones, un color, y un monocromo, que mejora la calidad de la imagen con poca luz y profundidad, y por supuesto el Zoom 3X. Huawei es la marca que hasta ahora ha desarrollado múltiples lentes de calidad Tesla para celulares. Foto.htcmania.com Pantallas plegables Esta tecnología está pensada en función de la comodidad del consumidor al transportar los teléfonos que cada vez tienen pantallas más grandes por sus atributos tecnológicos. Esto cambia ahora que BOE lanzó un producto cuya pantalla se dobla y da vuelta sin romperse ni que la imagen se dañe. Hemos logrado crear pantallas flexibles en televisiones curvilíneas. Lo de hoy es hacer pantallas que puedan ser manipuladas físicamente como un papel. Podría interesarte Con ustedes el iPhone XTesla, con carga solar el iPhone 11 tendrá una cámara 3D Fernando Castillo Articulista Internacional. DIVISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS ¡Gracias!